Y ahí empieza otro proceso. Otro proceso, totalmente distinto. Igual seguía con dolor de piernas, fue constante. Llegaba a tomar casi 90 miligramos de morfina por día y el dolor no me pasaba. Y estudios, estudios, llegaba a dormir sentada en una silla, apoyada en una mesa, porque el dolor era insoportable. Y hasta que me descubren después de nueve meses que tenía una hernia de disco, aparte. ¿Además? Además, justo abajo de la vértebra que me habían intervenido. O sea que no podían operarse porque estaban en medio de todos los clavos. Me hicieron una infiltración, todo el tema, y bueno, me pasó el dolor. Pero era volver de a poco, porque aparte de tener los clavos, tenía una hernia de disco. Y bueno, había vuelto, estaba trabajando, estaba entrenando, había empezado a jugar con mis amigas para no ir al choque, porque todavía tenía que ganar masa muscular. Y me empezó a doler la cintura. Y digo, bueno, voy a adelantar los estudios que me tengo que hacer para ir llevando a Buenos Aires. Y siempre me pedían cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Y me sale que tenía... Previamente me había aparecido en el hígado. Pero eso no me impedía hacer nada, digamos. Y me aparece en las meninges. Como seis, siete tumores. Y otra vez, pum, para abajo. No fue nada fácil y creo que entre lo de la espalda y lo de la cabeza fue muy fuerte a mí. Y verme a mí, la nota que hice con Ceba, mi cuerpo había cambiado completamente por la medicación, por los rayos. Era una cosa... No tenía cuello, mi ropa no me entraba, tenía que usar ropa de mi papá, ni siquiera de mis hermanos, porque tampoco me entraban. Y fue duro como mujer, verme el cuerpo así fue muy, muy, muy duro. Pero es un tiempo. Que vos estabas hasta que tu cabeza se acomoda. Y la familia y mis amigos fueron muy importantes para mí. Yo sin ellos no estuviese acá. Sin duda, pero a ver, vos me decís, si la pude ver a la nota, tu cuerpo cambió y a uno, obviamente, lo afecta cuando le cambia el cuerpo. Pero vos seguías en tu interior, al menos lo que uno veía, que te seguían las redes o esas cosas, vos seguías en tu interior siendo la misma, oponiéndole todo. Y sí, porque de otra forma, la fácil hubiese sido, no, ¿sabes qué? Tengo cáncer, me acuesto a dormir. No, yo seguía, enfermo no, seguía trabajando. Como te digo, la única forma de que no haga nada es que mi cuerpo me lo impida. Y mi cuerpo me lo impedía en ese momento. No me podía agachar, me dorían las rodillas, todo por el sobrepeso. Yo pesaba 56, 55 y llegué a pesar 70 kilos. O sea, el cuerpo hizo un cambio muy grande. Entonces había cosas que no las podía hacer. Y eso fue lo único que me detuvo, porque si no, yo hubiese seguido para adelante. Y como vos decís, la fuerza interior y el autobulling, el reírme de mí misma, porque la alegría en mí nunca se fue. No te voy a negar, había noches que lloraba, porque no sería normal que esté al 100% todo el tiempo. Pero es la fuerza que uno saca de adentro. Sí, porque vos me decís, bueno, la familia, por supuesto, mis amigos, pero no sé si vos no le terminabas dando más fuerza a tus amigos, a tu familia, al verte... Y hay veces que me lo decían. Vos, en vez de que nosotros tenemos fuerza, vos nos das la fuerza a nosotros. Es la manera que uno tiene de ver las cosas. Vos tenés la opción de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y yo siempre lo veía en el lado positivo. Ya en ese momento, hace poco, observé una foto. ¿Te habías cruzado con el secreto? Sí, desde que la conozco una amiga, a la Sabri, Enríquez. Ese libro estuvo presente en mi vida. Me lo repite todo el tiempo, todo el tiempo. Le pedí a mi viejo que me lo compre, me lo compró. Nos sentamos en la casa de ella. Ella, con su libro, yo con el mío, me explica. Escribimos las dos. Y fue impresionante cómo a mí se me empezaron a dar las cosas una vez que vos empezás a ver la vida de otra manera. No diciendo, ay, esto no lo voy a poder hacer. No, esto lo hago. Me estoy curando. No, vos ya estás curada. ¿Entendés esa cosa? Ese juego de palabras es una boludez, pero no. Es muy importante. Son detalles que te cambian. Son detalles que te cambian. Y a mí sucedieron una serie de cosas en mi vida desde que aprendí a verlo de otra manera, que les digo, no, pará. O sea, no es joda. Claro, encima venías de todas esas cosas malas que te venían pasando y de repente es como que te encontrás con todo lo bueno. Venía con todo eso. Me llama mi prima y me dice, tengo un trabajo para ofrecerte. Bien. Ah, y otra más. Tengo una entrada para que vayas a ver a Boca. Bien. Los pasajes no los podía cambiar. Los pude cambiar. El partido llega tarde. El partido se había suspendido. Lo pude ver al otro día. Sol, tremendo. Espectáculo. Voy al médico. Estás curada. Estás controlada como lo queremos. Puedes seguir con tu vida normal, no más quimio. Entonces vos decís, es la forma que uno tiene de ver las cosas. Uno decide cómo sentirse. Vos te podés sentir mal. Pero si vos decís, no, ya estoy bien. Por más que sientas un pequeño dolor de algo, es cuestión de uno. Vos sí que sos compadrito. Qué bárbaro. La verdad que escuchar, tuve la oportunidad de leer los libros, pero escucharte a vos, después todo lo que te pasó, o sea, es el reflejo más grande de que si tenés esa energía positiva, las cosas van a llegar. Entonces, me acabás de decir algo muy lindo. Ahora te dijeron, estás curada. Sí. O sea, lo habrás mirado a la cara y decir, toma, te gané. Y sí. Después de tanto, ver a tantas personas sufrir, ver por todo lo que pasé, decir, ¡fá, loco! Como te decía, si me decías hace unos años que iba a pasar esto, no. Te decía que no, que era imposible. Y además de que lo imaginabas imposible, le habrás dicho, es imposible que lo venza. Y después de todas las cosas, porque no fue fácil. Mamá, espalda, hígado, ocho clavos, de cabeza, hígado de nuevo. Fueron dos series de quimio, probar medicación. Fue difícil. Fue muy difícil. Así como era difícil tirarte a vos también. Exactamente. Como era difícil marcarte dentro de una cancha de fútbol, quitarte la pelota en una cancha de básquet. Fue difícil. Fue muy difícil. Ganaste el partido más importante, ¿no? Sí. Lo ganamos todos, en realidad. Qué lindo, la verdad que lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero es lindo hablar con vos, porque, como te digo, la esencia nunca se te fue, y por eso hoy te tocó pasar esto, que sos fanática del fútbol, sos fanática de Boca, y viviste algo... Tremendo. ...histórico. Y es hermoso que te haya pasado, porque te lo mereces, o sea, y fue todo junto. Fue todo junto. Es algo que uno es creer o reventar. Es así. Y ahora, ¿cómo sí? Y ahora ver cómo continué el tratamiento con unas pastillas para mantenerme y empezar a moverme a mi cuerpo, kinesiología, natación, y empezar a retomar lo que era mi vida. Y volver a jugar, todo. La verdad no puedo decirte más que te felicito. Te admiro, porque es admirable lo que haces. Dejaste una enseñanza muy grande. Y una persona que me dijo, si va ella, decíselo, no sé cómo lo va a tomar. Y dije, se lo voy a decir, porque sé cómo se lo va a tomar. Mi novio me dijo decirle que la admiro. La admiro como persona y como mujer. Y la verdad que uno te admira, Virgía. Es increíble lo que lograste. Y vas a lograr lo que te propongas. Me lo dicen. Y las abrí justamente. Me dice, vos no dimensionás la cantidad de personas que están pendientes de vos y de lo que vos causás en los demás. Con tu forma de salir adelante o muchas veces de ver las cosas. Y por ahí me pongo a pensar y leo los mensajes que por ahí no contesto y me quieren matar. Pero leo todos los mensajes y digo, la cantidad de personas que están pendientes de mí, de si estoy bien o no. Y es para agradecer, porque es también por ellos que uno sigue adelante. Porque te dan la fuerza para hacerlo. Sin dudas. Ley de atracción. Ley de atracción. No queda otra. No queda otra. Gracias, Virgía. No, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones y admiración profunda. Gracias. Cuesta volver a escucharla. Cuesta volver a verlo. Hay sentimientos encontrados. Es la nostalgia lo que nos invade. Sin lugar a dudas, esa mezcla de tristeza y alegría que también y tanta falta nos hace a veces en la vida. Me quedo con una frase cuando le dije en un momento que había ganado el partido más importante y ella me contestaba que lo habíamos ganado todos. Siempre se caracterizó por eso, Virgi. Por esa fuerza, por esa vitalidad, esa risa contagiosa, esas palabras sabias. Y adjudicaba esa lucha que la llevó sola, que la llevó por dentro, a quienes la acompañaron. Porque tuvo muchos brazos. Pero la lucha fue suya porque la cruz la carga una sola persona. No la cargan muchas. Pero si tenés esa ayuda que ella tuvo, podés adjudicarle eso a esas personas. Después de lo que sucedió en esa mañana fría que nos avisaron que había partido para el cielo, me quedó esa impotencia y ese nudo en la garganta de decir ¿lo ganamos realmente al partido? Cuando fueron pasando un poco las horas y ahora que han pasado los días, puedo decir que sí. que el partido fue ganado porque se presumía perdido, porque cualquier otra persona hubiese bajado los brazos en ese instante, pero ella no, porque no se caracterizó por eso en su vida. Con esas fintas indescifrables para dar una asistencia cuando jugaba al básquet, con esos enganches endiablados para hacer besar la carcelaria con la red, levantaba partidos épicos. Y así levantó el partido de la vida y nos dejó una enseñanza muy grande. Por eso hoy, me pasa a mí y creo que les va a pasar a todos. Cada vez que se nos plantea una situación adversa en el deporte, en la vida, vamos a recordarla y vamos a rememorar que ella ganó el partido más difícil y que hoy sin dudas, desde el cielo, estará jugando algunos enganches y clavará el sol en el ocaso para gritarle el gol al horizonte. Así queríamos recordarlas desde Canal 14 de TIC, desde la 2, con todo el equipo, con el director, con los cámaras, a todos nos ha dejado algo y siempre digo esto, los campeones no se olvidan porque la gloria es eterna y sin dudas que ella fue una campeona de la vida. Un abrazo fuerte a la familia, a todos los amigos, a quienes la quisieron, que hoy tienen la fuerza, sin dudas, porque ella la tuvo siempre y desde arriba, en cada mañana, en cada atardecer, estará viniendo con algún viento del sur para dar un abrazo y un beso. Será hasta un próximo encuentro. Campeona de la vida, te dejo un abrazo grande al cielo. Campeona de la vida,